Licencia para... Má paternare, porque se ha discutido este proyecto de ley para que se convierta en ley, para que otorgue más derechos a los papás, a las mamás y también a sus bebés, obviamente. Tenemos muchas preguntas, estamos recibiendo muchas preguntas y ya recibimos a Matías Ríado, psicólogo, bueno, integrante de la campaña, ¿no? Sí, estuviste en la redacción del proyecto, Matías. Hemos estado con muchas organizaciones, la verdad que el proyecto que se llama Cuidar en Igualdad es un proyecto que desarrollaron los Ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social, de Género, junto con organizaciones sociales como la que comparto yo, y que lo que estamos buscando es igualdad, ¿no? Igualdad para cuidar. No solo para los padres, sino también para las madres y para aquellas personas que también quieren ir a buscar un trabajo, ¿no? Para muchas mujeres tal vez que a los 20, 30 años les preguntan, ¿vas a ser mamá? ¿vas a ser papá? Claro. Y de pronto vengo a accionar a su oportunidad laboral por un tema de maternidad. Y básicamente, ¿qué consistiría, digamos, el cambio en relación a la ley actual, Matías? Y la ley actual establece solo 48 horas para los padres, es decir, de corrido. Si tenés un hijo o una hija el viernes, el lunes tenés que estar trabajando. Con lo cual es inexistente, es una cuestión que demodee, que es de hace 50 años, esta ley de contratos de trabajo, y lo que se busca es llegar a la par de los países vecinos, que Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, ya vienen extendiendo esta licencia. ¿Por cuánto tiempo? Y mínimo 15 días. Esta ley establece pasarlo primero 15 días y paulatinamente ir creciendo hasta llegar a una situación relativa de igualdad, ¿no? 90 días. 90 días para los padres y 126 para las madres. Bueno, ¿hay consenso? ¿Encontraste alguna resistencia? La verdad que mucha gente ve esto como un gasto del Estado, porque las licencias son cubiertas por el Servicio Social, es por la ANSES. Es decir, el Estado cubriría las licencias. Esto lo que permitiría es que se amplíen no solo para los trabajadores en relación de dependencia, sino para monotributistas, para quienes tienen trabajos informales, o incluso para personas que están adoptando, ¿no? Hoy en día la adopción no tiene, por ejemplo, ningún tipo de licencia. Ah, mira vos. El tema de eso es que mucha gente lo ve como un gasto, pero las investigaciones muestran que al revés, que esto genera una economía positiva, como se dice, un ciclo positivo que permite que las mujeres se reincorporen antes y mejor al mercado laboral. Tenemos una gran parte de la economía en negro. ¿Y en esos casos? En esos casos, justamente, como cubriría el Estado junto con el ANSES, se estarían encubiertos, digamos, en este proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad. Ahora, esto también beneficia a las mamás, porque hasta ahora tengo entendido que son tres meses después de tener un bebé. Si es que no te tomás nada antes, ¿no? Se ampliaría a 126 en un primer momento. Claro, sería fantástico. Pero también el proyecto de ley plantea un montón de otras medidas, tal vez menores. Entonces, justamente, lo que se plantea es que las mujeres puedan incorporarse antes al mercado laboral. Entonces, hay un montón de medidas que tomaría el Ministerio de Género, o bien el organismo que esté en ese momento buscando esas pautas para incorporar a las mujeres al mercado laboral, dando talleres de capacitación, dando, obviamente, lugares de trabajo. Es decir, se genera toda una inversión en sentido económico. No sería un gasto, como se plantea en algún sentido. El tema más complicado, me parece, que es el cuidado de los bebés, ¿no? Porque, digo, algunos hemos tenido la posibilidad de tener abuelos, pero si no, era muy difícil volver a los tres meses de un bebé. Y, bueno, o no, tres, seis meses también. Que decís, bueno, para la guardería tal vez es como muy chiquito, y las madres no quieren perder su puesto de trabajo, tienen que ir, tienen o quieren volver a trabajar, pero no saben, digamos, quién puede cuidar al bebé, ni la mamá ni el papá también. No, tal cual, hay toda una situación de cuidados compleja en la Argentina, pero también esta pauta de empezar a hablar, por lo menos del momento cero, en situaciones de igualdad, es fundamental y necesaria. Pensemos que muchos varones no saben cómo cuidar un bebé, y es la primera vez que tienen ese tipo de experiencia cuando nace un recién nacido. Entonces, tienen que cuidar tal vez a su pareja, que sufrió a través de una cesárea, o que tienen un subebé en neonatología. Entonces, ya de por sí, los varones hoy en día nos estamos tomando unos días de vacaciones, sumamos días pidiendo ayuda, palabares por todos lados, para hacer ese rol que nos corresponde, es nuestra responsabilidad. Bueno, ahora tenemos un sistema de salud público roto. El sistema privado de salud está roto. El ANSES, obviamente hay un montón de programas que está cubriendo, si es uno más. En esta Argentina rota, con una crisis, porque entendemos que todo es prioritario. Bueno, ¿cómo se inscribe esto teniendo en cuenta que ahora va una persona para que le den un turno para un estudio cardíaco y se lo dan para dentro de seis meses? ¿Cómo se inscribe esto? De la misma manera que cuando se planteaban otros tipos de pautas económicas y sociales. Por ejemplo, pensemos en los feriados puentes, cuando se planteó el tema de incluir más feriados en la agenda, se decía, bueno, la gente no quiere trabajar, se les van a dar muchos días de vacaciones, ¿no? Y al contrario, generó todo un impulso económico muy bueno, generando no solo mejoras para el turismo, sino también para las pymes locales, para el negocio de barrio, generó también esos feriados puentes. De la misma manera, hoy en día 15 días, 15 días es muy poco todavía. Es el primer avance que se piensa en generar una situación de igualdad. Vos decís 15 días, pero que sería progresivo para los papás. ¿Progresivo en qué situación? ¿Las partes acordarían? No, el proyecto plantea esto escalonadamente a la medida que las mujeres se van incorporando al sistema laboral, ¿no? Esto que decíamos, primero serían 15 días para los varones, y a medida que pasan dos años se van a sumar a 30, y después escalonadamente cada dos años hasta llegar a 90 días de licencia. En Barcelona son como cinco meses, creo. En Barcelona, en España son cuatro meses para cada uno. Esto sería intransferible. Esto que significa que la responsabilidad es de cada uno de los padres. Digamos, no es una cuestión de, bueno, yo te ayudo, que es algo viejo, ¿no? Y la responsabilidad es tuya y yo te doy una mano. Exacto. Lo que vemos hoy es, por ejemplo, los varones dedican aproximadamente tres horas solamente al cuidado de hijos y de otras personas, ¿no? En cambio las mujeres... Enloquecen el intento. En un seis, siete u ocho horas aproximadas por día, ¿no? Es más del doble de lo que le destinamos nosotros. ¿En Estados Unidos cómo es? En Estados Unidos no tienen ningún tipo de licencia tampoco. En Estados Unidos tienen un sistema laboral completamente distinto y una cultura también completamente distinta. Si nosotros también... ¿En Estados Unidos no hay licencia para el padre? No, no hay para nada. Tampoco hay seguros médicos como los que tenemos acá, no tenemos el mismo sistema de salud. Hay un montón de cuestiones muy diferentes. Entonces, por eso este proyecto mira mucho lo que ha pasado en América Latina, digamos. Porque si vemos también en Finlandia, tienen un año. Si vemos en Reino Unido, tienen seis meses. Digamos, si vemos otros países también... En el Reino Unido son seis meses. En Europa tienen hace años políticas que van impulsando esto como la reducción laboral, ¿no? Pensar en tal vez horarios más reducidos o días más reducidos y cómo esto impulsa una economía positiva. De la misma forma se piensa esto. No solo cubrir una desigualdad frente a la ley que tenemos los varones, sino que también es importante pensar en cómo se distribuye el cuidado dentro del hogar. Esto se está discutiendo. ¿Por qué no se aprueba? ¿Cuáles serían las trabas? Por ahora, un poco esto, ¿no? Esto de pensar, bueno, no es el momento, no es ahora, la economía no rinde. No da, el ANSES no puede abastecer esto, no puede cubrir, etc. Pero sin embargo, hace años que se vienen planteando esta realidad y creo que lo que más traba todavía es pensar en esto, que los varones somos una ayuda en casa, no somos responsables del cuidado de nuestros hijos. No, no, obvio, es un cambio de paradigma. El tema es cuánto consenso hay para probarlo o se patea para adelante nuevamente. Por ahora viene un poco lento. De hecho, el proyecto se presentó el primero de mayo del año pasado. Mira. Siendo el presidente padre, ¿no? En ese momento. Claro, tenés razón. Era un impulso muy bueno políticamente, pero bueno, estuvo ahí como durmiendo un año, hasta que finalmente, después de mucho impulsar, hemos llegado a que, bueno, se empieza a tratar ahora en comisiones hoy a la tarde. Bien. Matías, justo el apellido, ¿eh? Sí, gracias, Matías. Una cosita más. Hoy a las tres estamos tratando de impulsar con la sociedad para que ver que justamente los políticos empiecen a escuchar esta demanda, no solo de las mujeres, sino también de los varones, con el hashtag licencias para paternar. Es lo que pedimos a todos que nos puedan acompañar en sus redes sociales. Muy bien. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta.